Atención Venezuela, noticia de última hora. Iván Duque responsabilizó a Nicolás Maduro por los peligros que corre María Corina Machado, donde expresó no quiere que esta mujer le dispute el poder. No quiere que esta mujer le dispute el poder. Asimismo expresó el pasado 21 de julio el expresidente colombiano Iván Duque, en alusión a la situación de la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, quien fue inhabilitada a optar cualquier cargo público en contexto de su precandidatura a la presidencia del país. Elevemos nuestra voz para que María Corina Machado no sea asediada por estos grupos armados, exhortó el mandatario colombiano, quien fue claro desde el Foro Mundial de Juristas que se efectuó en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. De esta manera, diferentes políticos y entidades nacionales e internacionales ya se manifestaron a favor de la política venezolana, quien fue inhabilitada para ejercer cargo público por 15 años el último 30 de junio. Esta polémica sentencia fue emitida por la Contraloría General de la República, entre controlado por el régimen de Nicolás Maduro, a través de un documento suscrito por el funcionario Antonio José Meneses Rodríguez. Pese a esa circunstancia, la putura tomada por Machado fue la de continuar con su candidatura electoral y en principio formar parte de las primarias que organiza y celebra la oposición el próximo 22 de octubre. Esto era lo que le tenía por el momento. Dios le bendiga mucho.